realmente muchachos es el peor river de los últimos 10 años el peor river de los últimos 10 años es una cosa de locos es una cosa pero pero aparte lo peor de todo es que el tipo no tiene un respaldo como para sostener esto por ejemplo no se, en los últimos 10 años además de este river el peor river fue en el 2022 y después en el 2016 pero era el de 2022 Gallardo ya había ganado todo lo que había ganado y vos decías bueno es el último año capaz está desgastado y el 2016 se sostenía porque había ganado la copa libertadores y la sudamericana antes de eso este tipo ganó una liga y lo sostienen por eso una liga hace un año, de ese año para acá porque ya creo que ya ya se cumplió un año del partido con estudiantes que river sale campeón de ese partido con estudiantes para acá river no juega nada no juegan, pero desde ese partido para acá river no tiene una idea de juego y otro día repasaban ahí en twitter que a De Michelis ya le trajeron 18 jugadores de esos 18 jugadores uno solo se fue uno solo vino y se fue que es rondón entonces hay 17 jugadores que trajo De Michelis lo que quiere decir que la mayoría del plantel de river es de De Michelis si vos me decís bueno heredó un plantel malo te la doy te la doy el año pasado tenía un plantel muy largo y este año ya está hermano ya se terminó ya se terminó ya está no hay ninguna excusa es realmente el peor river de los últimos 10 años no marca bien defiende muy mal river recién Maxi Grillo dijo algo que yo lo tuiteé a river hubo 4 partidos que a river en poco tiempo o se lo empataron o se lo dieron vuelta talleres en 15 minutos le empató un 2-0 river iba ganando 2-0 talleres se puso 2-1 en el 61 y el 76 a los 15 minutos le empató el partido boca en el cruce por la copa de la liga en 5 minutos se pasó de un 1-1 a un 3-1 eh nacional iba perdiendo 2-0 con river en el minuto 77 en el 78 se puso 2-1 y en el 79 lo empató y hoy pasó lo mismo con Godoy Cruz con dos goles iguales 26 minutos 28 minutos lo dieron vuelta un Godoy Cruz que había metido dos goles hasta este partido un Godoy Cruz que no había ganado en todo el torneo que tenía tres empates y le habían sacado tres puntos o sea tenía cero puntos o sea era el peor equipo del fútbol argentino y hoy le ganó a River le ganó bien a River encima a ver desaprovechó muchas chances no es que lo pasó por arriba a River pero justamente hace rato ya venimos diciendo que para pasar por arriba a River perdón que para ganarle a River no hace falta pasarlo por arriba algo que en otra época no pasaba en otra época para ganarle a River tenía que ir y romperle 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 ganarle solarte bien atrás defenderte bien acá no tuvieron que hacer mucho porque River aparte se pega los tiros en el pie solo boludo River terminó con Roberto Borja y Vareno juntos en cancha tres delanteros y lo sacó a Simón y lo puso a Casco para tirar centros y claro Casco y Enzo Díaz no tiran un centro bueno pero ni hace pero ni que estén una hora tirando lo dijo Varsky River puede estar en la pelota una hora y no va a ser un gol porque no sabe jugar a nada no marca bien no defiende no genera juego no genera peligro no tiene nada en el mediocampo porque había gente diciendo no mirá puso a Nacho mirá puso a Lanzini son dos ex jugadores yo coincido que están mal que ya no son lo mismo Lanzini desde que vino no hizo nada Nacho desde que volvió a River no debe haber jugado más en tres partidos seguidos consecutivos tres buenos partidos consecutivos pero el problema no son ellos y tampoco es Aliendro que está jugando horrible Aliendro ya está ya está hay que resignar a Aliendro Aliendro no podés contar con él como una garantía de nada Aliendro ya está está jugando muy mal hace rato pero no son los únicos no son los problemas boludo Nacho, Aliendro y Lanzini son los únicos volantes que tiene River gracias Pablo por la sub y gracias a Barper también que se suscribió recién boludo no se puede creer este mercado de pases trajeron un arquero un volante Gattoni que encima de los últimos cuatro goles de River o sea los cuatro goles que le metieron a River con él en cancha fue responsable en mayor o menor obredida el último fue claramente más responsable Armani pero él tiene responsabilidad iban a traer a Valentín Gómez se cayó bueno eso qué sé yo mala suerte mala suerte porque aparte le iba a comprar el City Group o sea el City Group también le cayó eso pero trajeron un arquero Ledesma un central Gattoni un lateral Carboni un medio centro que era Felipe Peña que para mí no lo trajeron por una cuestión futbolística lo trajeron porque en septiembre Lanús lo podía comprar por un palo 200 un palo 200 lo podía comprar Lanús y estos genios no se dieron cuenta que era la mejor opción para el medio campo y hoy Peña pinta de cuerpo entero la situación de River un pibe del club que River lo trajo gratis juega pero estos últimos dos partidos ahora ya que River jugó horrible este partido vos lo veías a Peña y jugó muchísimo mejor de lo que jugaron este año Villagra Fonseca y Craneviter que River para comprar a esos tres jugadores pagó 16 millones de dólares el mejor de los mediocentros vino gratis y nosotros salieron 16 millones de dólares 16 palos boludo y el mejor es un pibe del club que se te fue a Lanús y casi se lo vendés a Lanús por un palo 200 es una locura es una locura porque yo te hablo del estado del plantel de River te habla del técnico de River que es quien cedió a Felipe Peña y es el mismo que le dijo a Fonseca vos crees vos vas a hacer el 5 de River y es el mismo que pone a Craneviter en partidos que vos decís que te puede aportar Craneviter bueno y también de los dirigentes y también de los dirigentes que son tipos que no saben cómo armar un plantel no saben cómo armar un plantel mirá lo que es este plantel mirá lo que es esto te voy a poner mirá lo que es esto mirá lo que es este plantel boludo 3 delanteros 3 opciones para comparar al centro delantero acá tenés varios enganches un volante por derecha que es Simón que la verdad cuánto evolucionó desde el 2021 para acá Aliendro el único que es mixto 4 volantes 3 laterales izquierdos un lateral derecho 1, 2, 3, 4 5 centrales diestros 2 centrales zurdos que encima este no está está Funes Mori David Martínez se fue y Valentín Gómez se cayó o sea no se sabe si va a venir bueno y los arqueros explíquenme explíquenme muchachos explíquenme explíquenme cómo teniendo el superávit que tenemos cómo teniendo la situación económica que tenemos cómo teniendo el estadio que tenemos cómo siendo el equipo con amplia diferencia el mejor e-club en cuanto a institución del fútbol argentino tenemos este plantel muy mal armado boludo muy mal armado y se notó claramente que la falencia estaba en el mediocampo pero se notó claramente que la falencia estaba en el mediocampo River tiene un mediocampo que no o sea y aparte pero aparte vos me decís bueno cómo vos comprobás que el mediocampo está porque viste que vamos a hablar del mismo lenguaje que los dirigentes cómo comprobás vos que el mediocampo está mal vamos a hablar con los datos Demichiris probó un montón de mediocampos el semestre pasado Demichiris probó muchísimos mediocampos el semestre pasado pasa un mes de pretemporada River vuelve y juega peor ¿por qué? porque el mediocampo está igual que antes porque no hay ningún refuerzo entonces el mercado de pases es claramente malo boludo porque vos tenías una posición que reforzar la prioritaria y pasó un mes no tenés un mes y medio ya y no tenés ni ni un jugador que vos estés peleando que estés negociando toda una novelita por un 9 suplente como Vareiro que hoy entró y lo único que le importaba era hacer una buena jugada individual toda una novelita de quiero este quiero el otro dejá de hinchar las bolas Luciano Rodríguez el pibe que se fue ya ni sé de dónde se fue y no tenés un mediocampista confiable tenés tres tiranosarios rex un pibe que no no decí bueno mejoró muchísimo desde 2021 para acá que fue su mejor momento cuando era más joven y ahora vos decís bueno evolucionó en algo no nada y vos lo que decís es traer un arquero un central un lateral un mediocampista y un delantero uno por puesto salvo el más importante faltan tres partidos para la serie de octavos tres partidos hizo también boludo ahí dice facha cuatro delanteros contra Lanús tres delanteros hoy y además algo que más allá de cómo juega River la sensación que esto obviamente tiene que ver la sensación esto puede ser personal esto no le puede pasar a todo el mundo pero da la sensación de que River puede perder con cualquier equipo con cualquier equipo en el primer semestre pasó y en un momento decís bueno se afianzó un poco ahora vende más cara la derrota después después del partido con Boca se vino todo a pique boludo perdió con Temperley perdió con Riestra empató con Lanús un partido que tranquilamente podría haber perdido ahora pierde con Godoy Cruz Godoy Cruz había metido dos goles en todo el torneo y le metió dos goles a River hoy en cuatro minutos es una cosa de loco boludo o sea realmente es insostenible no hay un argumento para que de Micheli siga en River no hay un solo argumento yo no creo que siga o sea no creo que siga más allá del domingo no creo que siga más allá del domingo si o sea hay probabilidad de que realmente hoy hoy puede llegar hoy es el primer partido que yo digo bueno puede llegar a renunciar por la acumulación de derrotas y de de malos momentos hoy lo putearon los jugadores hoy por por primera vez en 11 años se cantó en la tribuna de River jugadores la concha de su madre hace 11 años que no pasaba la última vez fue contra Olimpo en 2013 realmente es algo que nunca había pasado pasó en la supercopa le gritaron poner a los pibes le gritaron poner a los pibes hacia desde que o sea de Gallardo antes de Gallardo perdón de Gallardo para acá nunca se le había dicho un técnico qué cambio hacer los hinchas no somos boludos hay muchos que sí que te dicen no cómo vas a criticar hay que tirar todos para adelante sos Antiboca dirigí vos si es tan fácil hermano yo no sé manejar por ejemplo pero si yo veo un Uber que está con el Waze ahí y todas las salidas todas las calles dobla mal y hermano está haciendo mal su trabajo y esto es lo mismo aparte es eso boludo ya ni te da bronca por ser hincha de River te da bronca que alguien haga tan mal su trabajo es muy inoperante este chabón es muy inoperante y lo dije antes del partido la experiencia de Micheris es putearlo antes del partido porque pone una mala formación putearlo en el primer tiempo porque River no juega nada putearlo en el segundo tiempo porque hace mal los cambios putearlo cuando termina el partido porque River o jugó mal o perdió o ganó cagando o empató y putearlo después del partido cuando hace la conferencia es realmente un desastre un desastre y ni voy a hablar de los jugadores porque ya para mí a ver los jugadores tienen responsabilidad Enzo Díaz es un asco Paulo Díaz está jugando como el culo Gattoni me parece un paquetón que nos metieron Simón bueno ya lo dije el otro día no veo una evolución de Simón desde su mejor momento para acá hoy no le caigo tanto porque no es lateral derecho entonces hay cosas que digamos no puede hacer Simón Aliendro está jugando espantoso Peña fue el único que zafó sin ser una maravilla zafó y lo que dije recién mejor que todos los volantes perdón que los mediocampistas Lanzini nada 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 Lanzini nada Lanzini Lanzini nada brudo realmente es como ver es como si fuera Paradella o sea lo ves a Lanzini y decís este tipo jugó en Europa realmente si vos le decís a un amigo de Holanda viene un amigo de Holanda ponele le decís che este jugó en el West Ham y lo ves jugar y dices vos estás jugando en el West Ham que que o sea no te das cuenta de que jugó en Europa jugó en la Premier hasta hace un año boludo estaba en la Premier League es totalmente insípido no te aporta nada no te da nada 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 no te decís bueno che mirá Manu te da esto incluso un tipo que tiene buena técnica vos decís bueno tiene buena pegada no patea al arco y cuando patea al arco patea totalmente con una paja así como si estuviera jugando en Intercountry que en Intercountry viste que los profesionales bajan un cambio porque si no es muy injusto está así Melanzini es increíble y después bueno Borja el único que pasa Solaris ya yo no dices que más decide Solaris un desastre atómico Colidio Colidio espero que el parte médico diga algo en serio espero que el parte médico diga algo en serio porque la verdad yo dudo de que Colidio le haya pasado algo no boludo realmente y otra cosa Mastantuono es un fenómeno Mastantuono es un fenómeno es un jugadorazo total lo que le está haciendo de Michelis es un crimen muchachos le está dando una responsabilidad que no puede asumir no se puede hacer cargo del equipo un pibe de 16 años que aparte le armás su mediocampo es horrible horrible y encima después lo pones con 3 nueves adelante el pibe necesita asociarse con alguien le está cagando todo el comienzo de su carrera porque no creo que se la cague porque es muy bueno pero realmente lo está aniquilando lo está aniquilando y a mí me duele porque Mastantuono en algún momento se va a ir de River más temprano que tarde como mucho se va a ir en 2026 de River como mucho el tipo está ahí lo está matando lo está matando es horrible realmente es horrible todo lo que pasa con River todo lo que pasa con River es horrible el mercado de pases que siga estando el técnico yo la verdad espero que en el transcurso de este stream se confirme que se va ojalá pase eso porque realmente ya no es algo personal ya no es algo que a mí me gustan más estos técnicos o los otros que me gusta más este tipo o sea ya no hay nada que sostenga a a de Michele y el River no da para más no da para más y no es el primer partido no es el primer partido de fin de ciclo ya hubo varios este año incluso Argentinos Juniors Riestra Boca eh Temperley ya es demasiado boludo ya es demasiado no hay nada que lo sostenga nada nada de nada eh nada de nada espero que 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 terminar este stream y que Michele no sea más el técnico de River eh ay dios boludo que cosa es increíble es increíble y el domingo los aplaudieron los aplaudieron los aplaudieron